¡Yay! sabemos que a veces uno tiene como que ciertos productos entonces los complementamos con otros en esta ocasión va a ser exactamente lo mismo vamos a hacer un maquillaje con la mayoría de los productos de Beauty Creation al menos con los que yo tengo sé que hay productos que esta marca tiene que pues no he podido conseguir ya que por ejemplo en las tiendas donde yo compro no las han traído o las tiendas online donde compro tampoco las tienen y creo que la página tampoco tiene ciertas la página oficial de Beauty Creation tampoco tiene ciertas ciertos productos como por ejemplo pestañas y cosas así ya les estaré diciendo conforme transcurra el video que productos vamos a estar utilizando así que sin nada más que decir vamos a comenzar Desconozco si Bisú tiene productos para cejas entonces yo por eso ya me hice mi ceja de como quiera no tengo ningún producto de cejas de Bisú perdón de Beauty Creation pero por lo pronto ya pues me hice así los ojitos bueno las cejas más bien dicho ahora el producto que voy a estar utilizando va a ser el My BFF Matte Concealer de la marca de Amoros este lo voy a estar aplicando en una cantidad bastante considerable en el carpado para comenzar a trabajar las sombras y lo voy a estar difuminando con su esponja con la esponja de Beauty Creation esta es una de mis esponjas super mega favoritas porque son super aguaditas como pueden ver tienen muy buen rebote no se siente como que te esté golpeando el párpado la cara o algo así entonces esta es una de mis esponjas favoritas otra de ellas es por ejemplo la de Real Techniques pero esta pues está como que más costosa entonces prefiero comprarme esta que es prácticamente lo mismo pero más económica la paleta de sombras que voy a estar utilizando va a ser la Frida de Beauty Creation ¿por qué estoy utilizando esta paleta? en realidad tengo casi todas casi todas las bueno al menos las más importantes pero siento que Frida es la que más les gusta a ustedes y la Tizme siento que son las que más les llaman la atención las Expreso Yourself no les llaman la atención y esto lo sé por las vistas chicos sé que esas casi no les gustan a ustedes tengo por ejemplo las Esmeralda esas casi no les llaman a ustedes tampoco la atención voy a comenzar con esta tonalidad de aquí que es una tonalidad perfecta para transición la esponja que... la esponja la brocha que estoy utilizando es de la marca de Clean Color sé que Beauty Creation también maneja brochas pero siento que son costosas chicos así que no me he dado la oportunidad de comprar unas así que bueno es con la que voy a estar comenzando y vamos a comenzar a aplicarlo primero a toquecitos ya saben ustedes cómo es este asunto y si les decía las Esmeralda Austos casi no les llama la atención no sé si a este grado les llamen la atención las Splash of Hues cuáles otras tenemos por ahí las Kali las hermanitas Kali Kali Z y Kali Sheep ¿qué otras? Ana la Ana tampoco es como que les llama mucho la atención de todas las paletas sí siento que Brida es la que más les llama la atención ahora voy a estar aplicando este siguiente tono y lo voy a estar aplicando por debajo de ese tono naranjita de transición que aplicamos recuerden que primero es a toquecitos para intensificar como que poner todo el pigmento este tipo de maquillajes ya los he hecho muchas veces chicos con esta paleta pudiese parecerse a otros que haya hecho ya antes pero lo que le va a dar el toque diferente va a ser el delineado así que aguante un poquito vamos a aplicar muy bien este tono y a difuminar 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 bastante bastante bien vamos a cortar la cuenca con el mismo corrector de de Amor Us pero sin aplicar demasiado producto chicos sin saturarlo porque este pues como es bastante pesadito al menos yo siento que es como que muy pesadito este traten de no aplicar mucho mucho producto nada más como que lo necesario para poder cortar la cuenca ya una vez cortada nuestra cuenca ahora lo que vamos a pasar a hacer es sellarla con la sombra clarita de esta de esta paleta no la más clarita que vendría siendo como que la blanca sino la como que color capuchino pero con más leche que café esa tomamos nuevamente la sombra café y comenzamos a difuminar este bordecito de por acá de formas circulares ahora con el pegamento para pestañas un pegamento de preferencia un pegamento que no sea como que muy potente si no tienes un pegamento de este y tienes glitter para no pegamento para glitter está muchísimo mejor utiliza este ahora vamos a hacer un delineado con este pegamento pero no lo vamos a llevar hasta acá hasta el lagrimal sino como que desde la mitad vamos a comenzar a dibujar nuestro delineado de esta manera así y sin llevarlo muy pegadito a las pestañas porque ahí no va a haber de estas de estas ojuelitas para uñas sino va a llevar las pestañas y como para que no batallemos pues únicamente lo llevamos hasta ahí así de esta manera y rápidamente antes de que se seque voy a tomar de estas cositas con una brochita chiquita y vamos a comenzar a pegar antes de que esto se seque y bueno chicos es así como quedó el delineado el delineado no tiene que ser perfecto ya que pues son figuritas bueno son circulitos muy chiquitos medianos y grandes entonces no tiene que ser perfecto ahora voy a estar aplicando este primer de la marca de beauty creation se llama poreless face primer este primer lo único que hace es minimizar los poros chicos y solamente lo voy a aplicar en esta zona de aquí y un poquito por aquí nada más y lo voy a esparcir por todo en la nariz y hacia afuera de esta manera y después de toquecitos para empujar el producto quisiera comprarme el hidratante de esta misma marca pero ninguna de mis tiendas favoritas continuamos con la base flawless stay foundation de la marca que es de beauty creation pues sí estamos con esta marca esta base es luminosa según esto en realidad yo siento que es más como que no es luminosa por la fórmula algo así sino que siento que es más luminosa por el hecho de que como que contiene algo de satinado en la fórmula o sea como que quizá algunos brillitos muy diminutos no sé pero así como que hidratante hidratante no siento que lo sea sí siento que es más satinada por el hecho de algún ingrediente de que beauty creation no tiene un corrector para la parte de la ojera yo estuve utilizando el H1 de la marca de Maybelline y para sellar la zona de la ojera estuve utilizando el HD flawless banana steady powder de esta misma marca beauty creation para el resto del rostro estuve utilizando el polvo de la marca de ELF que es este de aquí este está incluido en el proyecto pan uy se tiró poquito y bueno ahora vamos a pasar a hacer los contornos voy a estar utilizando la paleta floral bloom de esta paleta únicamente voy a estar tomando este tono de aquí y voy a comenzar a perfilar el rostro a darle un poquito más de sombra más de dimensión ya que la base siento que hoy no oxido mucho así que esto nos va a ayudar a que no nos veamos tan tan gasparín como rubor estuve utilizando el tono rosa de la marca de Bisú ya que no tengo la paletita de rubores de beauty creation que es la floral bloom ahora voy a estar utilizando el iluminador de ANET 69 por beauty creation y esto se los he comentado en varios videos siento que este producto este iluminador es el dupe de el de beca el champagne pop disculpen si se escuchan rueditos son los pajaritos me están cantando aquí en la puerta de mi casa eh sí siento que es el dupe de beca siento que es exactamente lo mismo uy se ve súper bonito lo vamos a llevar en la naricilla y en el puente y un poquito en el arco de cupido y ahora voy a estar aplicándome el studying spray studying spray de beauty creation este es el que tiene pepino y una flor que no conozco y bueno hoy tiene el dispensador de el atomizador del de Adara París pero bueno vamos a ver cómo sale mmm salió bastante bien ah qué rico ahora sí chicos voy a aplicarme pestañas y la guía que es lo que no tengo de la marca tampoco y regresamos y bueno chicos este ha sido el resultado final maquillándonos con los productos de beauty creation qué tal cómo lo ven qué les parece yo siento que ya las pestañas como que le dieron un balance ya que pues sí se veía como que mucho con el delineado de los de las de los confetis entonces yo siento que ya las pestañas arreglaron todo el asunto y bueno chicos no olviden que pueden suscribirse activar la campanita de notificaciones darle like a este video y compartírselo por qué no a quién ustedes creen que le puede hacer interesante este contenido yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video cuéntenme qué tal les parece el nuevo fondo qué tal les parecen los nuevos arreglitos que les estoy haciendo a la edición la intro que me hizo Bianca es una pro verdad es una master por aquí va a estar apareciendo su carrera para que vayan y se suscriban